Una persona murió en medio de un accidente de tránsito que se registró en la vía panamericana entre Popayán y Timbío, Cauca. La víctima mortal fue un joven que se movilizaba en una motocicleta y según testigos, al parecer por querer adelantar un vehículo, colisionó contra un camión, falleciendo de manera instantánea en el lugar. La vía panamericana permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaba la inspección y levantamiento del cuerpo.